Critican a Laura Pausini por editar foto donde aparece con Yalitza Aparicio. En redes sociales criticaron a Laura Pausini por editar una foto donde aparece al lado de Yalitza Aparicio durante los Latin Grammy. Yalitza Aparicio triunfó en la entrega de los Latin Grammy 2022, pues presentó el premio al mejor álbum de música rechera, con un vestido de casi 7 mil pesos. Los comentarios en torno a cómo deslumbró la alfombra roja y durante la premiación no se hicieron esperar, pues la prenda resaltó sus acciones y la hizo brillar. Sin embargo, una fotografía empaña la aparición de la actriz en la ceremonia, ya que apareció al lado de la italiana Laura Pausini, pero los usuarios de redes sociales no dejaron pasar un detalle significativo. Aseguran que la cantante utilizó un filtro para favorecer su rostro y hacerlo más claro, mientras que Yalitza la oscureció y la puso en una pose no muy favorecedora. La imagen ya dio la vuelta en redes sociales y ha sido replicada por múltiples usuarios que quieren cancelar a Pausini por haber utilizado un filtro que oscurecía la presencia de Yalitza Aparicio. Aseguran que editó las fotografías, donde aparecía con la actriz, pero que dejó intactas otras imágenes, donde salía con Rosalía o Sebastián Yatra. La fotografía originalmente fue publicada por Pausini en sus historias de Instagram, de donde fue tomada para ser criticada por algunos seguidores. Esto pese a que ni la actriz de Roma ni la cantante se han pronunciado respecto a esta polémica, aunque cabe destacar que ambas lucían espectaculares en la gala. Esto fue Derramando el Chisme